Soy vendedor ambulante y salgo a rebuscar El salario pa' mis hijos y la pensión pagar Me endojará de tontumos, pomadas que untar Galletas y caramelo y el maní con sal En el bus urbano, siempre encamellado Llega la batida y me han arrestado Soy un bachiller con diploma y grado Y he cargado bulto hasta en el mercado Sin tanta bala, sin tanto cuento Una en doscientos, tres en quinientos Lo que le toca sufrir a un pobre desempleado No lo dejan trabajar y vive siempre humillados papás Sin tanta bala, sin tanto cuento Una en doscientos, tres en quinientos Pero que cosa tiene la vida que no alcanzo a comprender Al que obra de buena fe No gana ni pa'l café Bueno, 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 bueno Llegué yo con mi alboroto Le pondré entre manos, entre piernas Una rita y apetitosa galleta recubierta de caramelo La cual tiene un precio, un costo, un valor Una le va de doscientos, la tres le va de quinientos La persona de buen corazón que quiera contribuir con mi trabajo Le doy las gracias Corre, que te coge la batida Para detrás de ti la policía Corre, que te coge la batida Para detrás de ti la policía Corre, que te coge la batida Para detrás de ti la policía Corre, que te coge la batida Para detrás de ti la policía Corre, que te coge la batida 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 Corre, que te coge la batida